hola bienvenidos y bienvenidas a nuestros programas despertar a la felicidad porque si nosotros vemos el mundo ese mundo que ustedes ven aquí detrás estamos dormidos y estamos realmente en un sueño de catástrofes de guerras de virus de tantos problemas que tenemos aquí en la tierra que realmente si nosotros comprendiéramos nuestro propio poder y lo pudiésemos poner en práctica pues la verdad es que viviríamos en este hermoso planeta azul así como ustedes lo ven es un planeta hermosísimo que de alguna forma hemos escogido para venir a experimentar las situaciones que aquí nos acontecen entonces la propuesta que te estoy haciendo en este programa es para que tú y reflexiones junto conmigo porque también voy a aprender a través de tu experiencia para que reflexionemos sobre por qué razón con el poder que nosotros tenemos con esta infinita inteligencia que vamos a estar revisando hoy nosotros aún continuamos creyendo que no hay solución para los problemas y bueno vamos a comenzar por una manera de ser feliz es agradecer cuando uno agradece y empieza a darse cuenta de toda la abundancia que hay en la vida de uno por ejemplo yo puedo en este momento agradecer el trabajo el excelente trabajo que ha venido haciendo blanca blanca garcía y su esposo andrés porque de alguna forma en ellos han ido construyendo esta plataforma para poder compartir con ustedes una serie de vivencias que nos permitan ser mejores humanos así que agradecida a esta extraordinaria pareja y a sus hijos quienes conforman un equipo excelente en este crecimiento hacia un mundo mejor y segundo yo te agradezco a ti porque has tomado un tiempo has tomado algunos minutos de tu vida para oír algo y a lo mejor lo dicen otros de otras maneras pero puede ser diferente en el sentido de que podemos hacer de nuestra vida como era el título que me enseñaron para el libro podemos hacer milagros en nuestra vida y que es un milagro cuando se solucionan los problemas así de una manera fácil de una manera este donde los recursos aparecen fíjate yo no tenía idea de este programa el programa apareció hace 15 días y en 15 días estamos aquí en la televisión ayudándote a que tú te descubras y te lances al mar de la felicidad que está presente en cada uno de nosotros entonces yo te quiero agradecer tu participación quiero agradecerle a la gente que descubre te y lánzate y quiero agradecerle a toda la gente que de alguna forma eh me ha ayudado a crecer y a continuar investigando sobre quiénes somos los humanos por qué estamos aquí para qué estamos aquí y hacia dónde vamos y yo te aseguro que todo este mar de problemas que nosotros tenemos aquí en la tierra nos van a llevar a un mundo mejor así que por esa razón nosotros estamos en este momento eh trabajando en esta área que es descubrir quiénes somos descubrir cuáles son los bloqueos que nos impiden a nosotros llegar a esa verdadera realidad y poder ver de una manera distinta eh todas las situaciones que tenemos a nuestro favor y yo quiero comenzar por eh recordar algo que nosotros vimos en el programa pasado y quería que vieras lo siguiente quería recordarte esta imagen y gracias a la tecnología mira hoy estamos trabajando de manera distinta eh estoy muy agradecida a Carolina y y a una amiga de ella que se llamaba Carmelina que me dieron una instrucción de tres minutos en tres minutos en tres minutos junto con algunos vídeos de youtube hemos podido hacer esta grabación hoy yo te quiero presentar y recordar lo que vimos la vez pasada déjame moverme un momentico hacia este lado para que veas fíjate el cerebro rectiliano que está aquí en la base de tu cerebro ahí aparece el reflejo rectiliano tiene que ver con tus instintos tiene que ver con esa parte nuestra que gobierna automáticamente a todo el cuerpo y lo vimos en el programa pasado solamente que te lo estoy recordando porque de una semana a otra se ha descubierto que nosotros si no lo volvemos a recordar perdemos el 80% de la información por eso a veces estudiamos y decimos cuando sé que leímos eso como que se nos olvida en este cerebro rectiliano está todo lo que se llama sobrevivencia entonces aquí está el funcionamiento automático del organismo pero también está hoy en la memoria celular en todas las células está grabada la información de no sabemos n n tiempos y n generaciones y es muy importante que tú te des cuenta como tú y yo y todo este cuerpo estaba grabado en una primera célula que fue esa unión de el espermatozoide con el óvulo y ahí está estaban todas tus características se supone que también están todos tus rasgos de personalidad y también ahora se está pensando que nosotros tenemos grabados allí de alguna forma el plan de vida o el guión que nosotros vamos a seguir en esta vida eso lo aprendí yo del curso de milagros y para mí ha sido muy útil lo aprendí también cuando estudié análisis transaccional y hay un libro muy antiguo pero excelente que se llama los juegos en que participamos y esos juegos en los que participamos fíjate la noción que nos da de la palabra juego o sea que esta vida si la pudiéramos ver y la vamos a ir aprendiendo a ver así es un juego en el cual nosotros estamos actuando y en este cerebrito que está aquí abajo en ese cerebro que tú ves allí que se llama el cerebro rectiliano que gobierna todo el cuerpo y que se encarga del manejo de celular allí está grabado un plan de vida para ti es lo que mucha gente llama destino y vamos a quedarnos con ese concepto porque hay otro plan de vida que nosotros vamos a aprender que está presente y al cual necesitamos llegar el plan de vida del cerebro rectiliano tiene que ver con lo que tú has hecho hasta ahora ahí lo puedes ver ahí está clarito a ver cómo fue tu vida cuáles son los acontecimientos que se nos suceden cuál es el dentro de toda esta amalgama de cosas que no suceden cuál es el patrón que tú has seguido entonces eso te va a dar una idea de cuál es tu destino ahora destino significa a dónde voy, para dónde voy solamente que vamos a aprender que no necesariamente hay un destino que tú tengas que seguir sino que tú vas a aprender a ser dueño de tu propio destino porque ese destino puede modificarse de alguna forma cuando trabajamos con esta parte de aquí que la gente llama subconsciente o sea, que es lo que está por debajo de la conciencia entonces el segundo cerebro, fíjate bien, tiene que ver con las emociones y hablábamos en el programa pasado de esas emociones de amor y de las emociones de miedo que son las dos emociones básicas y que el amor tiene que ver con la cría, con la reproducción con ese instinto de acercamiento, de cuidado y de unión con los miembros de nuestra familia consanguínea o con quienes nos hayamos criado y con el grupo social del cual formamos parte entonces, ese cerebro, fíjate, tiene una importancia fundamental y lo vamos a ver en un programa mucho más adelante que es importante que lo manejemos porque tiene que ver con ese destino que nosotros hablamos de lo que es la enfermedad o sea, que ser pobre, estar solo, tener dificultades y tener enfermedades no es casual no responde de nada externo corresponde a un patrón que tú tienes grabado internamente no nos importa estudiar cuán profundo es la biología de esos patrones sino lo que te quiero compartir es que eso existe y que está dentro de nosotros y que fácilmente lo podemos ver si nos volvemos observadores en nuestra vida entonces allí mira, ves el cerebro reptiliano voy a moverme un poquito para que veas el sistema límbico como que está mejor de este lado el sistema límbico está aquí en el entrecejo si yo estableciese una línea de mi coronilla y otra aquí, una vertical y una horizontal ese punto de unión en el centro como lo puedes ver allí está formado por el sistema límbico que maneja nuestras emociones esos dos sistemas sobre todo el sistema límbico te llega la información y procesa esa información a ver, afecta mi sobrevivencia entonces ahí no interviene el neocórtex o nuestros hemisferios cerebrales sino se dispara todos los mecanismos de reacción de lucha o huida que es la alarma que nuestro cuerpo tiene cuando sabemos que estamos en peligro de sobrevivencia pero fíjate algo importante para que vean lo básico que es que nosotros aprendamos a manejar dónde está la causa de nuestros problemas vamos a imaginarnos que tu mente y tu destino y el plan que tú traes es que tú seas pobre ¿ya? entonces a ti se te presenta una opción de prosperidad y de abundancia y tú no conoces esta información y te dan un trabajo te dan una oportunidad para crecer ¿qué va a hacer tu cerebro reptiliano si ese trabajo esa posibilidad de abundancia de crecer va en contra de lo que yo creo acerca de mí mismo y eso lo vamos a repetir más adelante en un programa que se va a llamar el poder de las creencias pero por lo menos para que tengas una idea entonces yo voy a sabotear yo voy a hacer cosas para perder el trabajo para funcionar mal para decidir que eso no es lo que me gusta entre comillas no me gusta pero en realidad quien no le gusta es a mi reptil porque va en contra del concepto que yo tengo de mí mismo de ser pobre ¿ya? entonces la creencia tiene un poder fundamental el juicio que tú tienes el concepto que tú tienes de ti mismo la personalidad porque eso es lo que tú te estás creyendo y si algo va en contra de eso va en contra de tu sobrevivencia ¿ya? vamos a entrar ahora en donde podemos nosotros conseguir la solución porque decimos bueno dentro de mí está la causa del problema pero también está la solución y nosotros tenemos afortunadamente esa última capa cerebral que se llama el neocórtis allí funcionan los dos hemisferios cerebrales el izquierdo y el derecho el hemisferio izquierdo tiene que ver como tú lo ves con todo lo que es el lenguaje el lenguaje verbal es decir para aprender a hablar hay una secuencia por eso es que el lenguaje es lógico yo no puedo decirte casa tú verás porque eso no tiene sentido entonces todo lo que es el lenguaje verbal escrito el lenguaje matemático es un lenguaje que funciona en base a abstracciones es decir no existe la palabra tú has visto alguna caminando por ahí ese fue un símbolo que inventamos y que nos sirvió para construir un lenguaje que nos permitiera comunicarnos dentro del mismo grupo social o dentro de la cultura a la cual pertenecemos por eso es que cuando yo estudio otro lenguaje pues tengo que aprenderme otra simbología y tengo que aprenderme otra forma de expresión entonces este hemisferio izquierdo es básico porque funciona allí con el lenguaje funciona con nuestro razonamiento es nuestra parte lógica es secuencial tiene que ver con el manejo del tiempo porque el tiempo también es una construcción humana tú has visto por ahí te has conseguido el ayer o te has conseguido el futuro nada no existe eso existe en mi mente nada más y las horas tampoco es dime dónde está la una dónde está las dos son construcciones que hemos hecho ahora fíjate como dice cerebro nosotros podemos aprender cualquier información cualquiera lo que tú quieras tú eres tan inteligente como cualquier científico como cualquier ser de la NASA cuál es la diferencia entre ese ser y tú el uso que le damos a esta computadora si yo no la uso sino simplemente actúo con mi mente infantil de simplemente dedicarme a ver una novela este mirar las fotos en Facebook dedicarme a actividades rutinarias aquí abajo y aquí en el sistema límbico pues no uso esa posibilidad que yo tengo de aprender cosas nuevas yo te pregunto tú eres capaz de aprender cinco idiomas serás capaz serás capaz de ser matemático físico químico déjame decirte que sí en estos días vi un un video de una niñita que tiene seis años y domina cinco idiomas pero por qué porque esa niña todos los días una hora y media tiene un profesor para un idioma otra hora y media para otro idioma y así ella ha ido aprendiendo a dominar lenguas distintas entonces tú puedes hacerlo también solo que necesitas la intención dedicarle tiempo a eso ocuparte de desarrollar esa inteligencia superior el lado derecho es espectacular realmente que con eso es como el cerebro que yo más funciona porque tiene que ver con nuestra parte creativa nuestra parte holística este que está aquí fíjate el izquierdo como funciona desde el punto de vista lógico es analítico por ejemplo si yo quiero revisar tu salud fíjate que hay médicos que se especializan en los ojos el otro el otro rino el otro el especialista en dermatología en la piel el otro el especialista en el estómago hay especialistas en el deo pulgar hay especialistas en el deo índice entonces es estudiar minuciosamente un aspecto de la realidad otros agrónomos veterinarios equipo el derecho no el derecho funciona integralmente holísticamente por ejemplo hay la posibilidad de que es una persona una persona que se adiestre en esta posibilidad de descubrir cómo es tu salud a través de un examen de la orina nada más mirándote la orina el color la densidad el olor etcétera esa es una manera holística cómo te pueden determinar tu salud por el estudio del iris o por los pies o por las manos es una manera es una manera de ver el cuerpo de forma integral eso es lo que significa y la intuición es espectacular porque la intuición es tu parte sabia es la que va a determinar cuál es tu problema y cuál es la solución y dónde conseguirla y eso requiere que tú te entrenes las mamás las madres y los padres somos muy buenos intuitivamente en relación con los hijos tú puedes ver la cara de un hijo y nada más con esto saber si se siente bien y se siente mal los niños también son muy intuitivos ven cuando su mamá nada más le dice hola y de acuerdo con el tono de la voz ya ellos saben qué está sucediendo y si su mamá se levantó con el pie izquierdo o con el pie derecho es un ejemplo un poco cómico de lo que es la intuición pero funciona funciona y funciona así y ese es nuestro lado sabio porque es la conexión con otros niveles de existencia en el cual nosotros somos y estamos permanentemente es decir más adelante revisaremos lo que es un ser multidimensional o sea que tú eres un ser increíble y no te has dado cuenta de eso es decir no te has dado cuenta con quién vives que eres tú mismo la pregunta que te quiero hacer de esta inteligencia analítica racional y de la inteligencia intuitiva si yo hablara del 100% cuánto crees tú que estarías usando hay gente que dice 80 otros que dicen 50 cuánto calculas tú que usas bueno siéntate y oye se calcula que el 98% de la población funciona automáticamente con el cerebro reptiliano porque es la gente que se dedica a actividades rutinarias habituales y que no pasa de aprender cosas muy elementales 98% de la población podemos llegar a un poquito más podemos llegar al 95% si calculamos que un 5% de gente se ha formado en desarrollar su inteligencia superior no les dije que en el hemisferio derecho están todos los artistas los músicos los creativos las personas espirituales funcionan con su hemisferio de hecho los religiosos que pertenecen a X religión y que simplemente repiten las cosas de manera dogmática funcionan con el cerebro reptiliano entonces hay una diferencia entre espiritualidad que es la conexión con tu ser interno sin religión sin ningún guía externo sino tú mismo eso es espiritualidad y la religión que está basada en una serie de creencias y de dogmas que no te permiten razonar ¿ya? para poder entender los dos niveles pero déjame decirte que entonces nosotros estamos el común de la humanidad entre el 92 y 95% usando este cerebro de acá abajo es decir que ni siquiera hemos llegado a ver un humano no somos humanos sino somos humanoides y un 5% o un 2% para ser más duro funcionan con su inteligencia superior que es lo que nos permitiría ser humanos porque este hemisferio derecho al ser holístico e integral es sensible porque descubre que todo lo que yo le haga al otro me lo estoy haciendo a mí mismo entonces con eso lo que yo quiero comunicarte es lo siguiente tú eres un ser espectacular tú tienes el potencial de ser lo que tú quieras tú tienes el potencial y yo lo tengo para resolver los problemas y para eso necesitamos sentarnos entonces yo quiero que tú te sientes un momentico y que tú pienses porque nos quedan pocos minutos que tú pienses a ver este problema que yo tengo cuál creo yo que puede ser la causa y revisamos nuestra vida anterior y vemos cómo ese problema se repite entonces yo te quiero hacer una pregunta cuál es la lección que tú no has aprendido porque el día que yo aprenda la lección y que aprenda a utilizar mi inteligencia superior yo podré descubrir ya lo tienes tu problema vamos con una experiencia chiquita para terminar el programa que se nos fue así en un abrir y cerrar de ojos yo quiero que tú cierres tus ojos te quiero invitar y que te comuniques con un ser que mira está más allá de este mundo es un ser de luz es un ser sabio e infinito es un ser que podríamos llamar nuestra inteligencia infinita y tú eso lo aprendí en el curso de milagros tú le vas a pedir ayuda a ese ser así como cuando yo digo mire señor yo voy y le entrego este carro porque los problemas que tenemos son del carro el carro corporal yo le entrego este carro yo le pido que usted me ayude a resolver este problema y te quedas así tranquilito en paz por ahora mientras seguimos investigando sobre tu problema y quédate en paz y solamente mírate al final con ese problema resuelto si tú se lo entrega tu inteligencia infinita lo vas a resolver cuando no sabemos pero ten la seguridad de que lo vas a resolver mírate con el problema resuelto en tres niveles uno siéntete ¿cómo te sientes tú cuando ese problema está resuelto? ¿cuál es la emoción que sientes? en términos presentes yo en este momento lo siento siéntete en una acción pequeñita que indique para tu mente que te indique a tu cerebro que lo ha resuelto y ahora oye una persona que te dice excelente que bueno que lo resolviste más nada tú vas a hacer eso sentir actuar viéndote en términos presentes y oyendo puedes agregarle olores olores lo que tú quieras pero mira la acción en términos presentes eso es muy importante después de haber utilizado tu hemisferio derecho para poder aplicar tu inteligencia superior en estos elementos terrestres que tenemos aquí en la tierra entonces yo te quiero invitar a que tú lo hagas no me lo creas simplemente todos los días lo haces todos los días mientras nosotros vamos a ir avanzando en algunas informaciones que pueden ser útiles para que tú continúes estos pasos a recobrar la felicidad que está dentro de ti en ese hemisferio derecho está la sensibilidad en ese hemisferio derecho es donde tú vas a sentir tu ser interior el ser feliz libre gozoso infinitamente inteligente y poderoso que tú eres por eso quiero invitarte a que tú todos los días tú escojas entre el dolor que está aquí abajo entre ser infeliz o decida ser feliz simplemente pasando por alto muchísimas cosas que no tienen importancia en la vida entonces ponte como meta todos los días hoy voy a ser feliz nada más así hoy no le voy a hacer caso a cosas que no tienen sentido y bueno ahí sí hay que aprender porque hay cosas a las cuales uno tiene que hacerle caso y otras que no pero aplica lo de tu ser sabio mientras descubrimos quién es ese ser sabio y en qué nivel de conciencia de cada uno de nosotros existe y yo te quiero dar las gracias infinitas por que tú estás interesado en ese planeta que está ahí al fondo tú estás interesado en salir de la oscuridad para pasar a la luz entonces sé feliz así como esa luz que tú ves en el fondo felices tiempos para ti y te invito a que puedas conseguirte con tu ser interno hasta pronto y y y Gracias.